Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar de hoy, martes 11 de febrero. Un cubrimiento especial del comunicado del Banco Central, Banco Nacional Central de Nueva Zelanda y una revisión específica de activos vamos a tener hoy. Vamos a mirar cuáles de los activos que seleccionamos en el premercado nos van a servir para operar. Por acá nos dice David, buenas noches. La libra. Muy bien. La libra va hermosa. Parece que va a ser el activo de la semana. Esperemos que se dé magnífica y ya la revisamos. Por acá un saludo a Javi, que nos está saludando. ¿Cómo están? Vamos a tener un cubrimiento especial de la noticia. Entonces vamos a ver qué tanta volatilidad va a haber en el par dólar neozelandés contra dólar americano. Bueno, esta noticia generalmente mueve mucho. Espero que lo haga a las 8 en punto, es decir, en 30 minutos. Que es los tipos de interés y no lo haga media hora después, que es la conferencia de la rueda de prensa. ¿Vale? Estamos muy atentos. Buenas noches para Jorge y por acá para Kevin. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo la han visto? ¿Qué me pueden decir de esta semana de trading? Bueno, mientras me van diciendo, vamos a leer el aviso legal y de riesgo como es costumbre. Siempre lo primero, operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex. Es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión ni tampoco es asesoramiento financiero. No son señales, simplemente es un webinar educativo para que todos ustedes puedan instruirse. Buenas noches para Freddy. ¿Cómo están? Listo. Entonces, ahora sí, vámonos a lo realmente apasionante que es este mundo de las gráficas. Empecemos con la libra. De una vez, porque ustedes saben que venimos diciendo que este es el activo favorito. Quiero que empecemos desde el marco semanal. Yo sé que en el premercado ya lo habíamos visto, pero quiero que los que no estuvieron el domingo entiendan mi posición en la libra dólar. Bien, el activo estaba haciendo un mínimo mayor. Lo podemos encontrar en esta zona. Ese mínimo mayor de llegar a despegar, pues tendría que haber resultado muy alcista, al menos hasta la línea de tendencia del marco mensual, que sería esta zona. Ese mínimo mayor falló y finalmente estas dos colas de techo cumplieron un poco su labor, un poco atrasada, pero lo lograron y fue que apareciera esta gran vela de rango amplio que hizo que el mercado cayera. Esto que hizo, pues que el activo al tocar su línea de tendencia y su zona de resistencia empezara a caer. Le queda algo de fluidez, no mucho, pero algo de espacio hasta llegar al nivel del 1.28.172. Y si lo rompe, pues podríamos encontrarnos con que la libra en el largo, bueno, mediano plazo estaría en el 1.25.89.83. Esos son los niveles claves para entender la libra. ¿De dónde viene toda esta hipótesis? De un análisis en el marco mensual, donde la línea está testeando esta gran línea de tendencia, esta fuerte resistencia y donde el activo en un doble techo, que es un patrón técnico muy bajista. Bien, tenemos entonces, vamos a señalarlo para aquellos que no lo conocen. Este sería el primer techo, este sería el doble techo y esto me dice que el activo podría caer entonces hasta los niveles mínimos. Pues recuerden que estos son los mínimos históricos. Finalmente, el activo, al igual que el euro y que las otras divisas, donde el dólar es denominador, están muy bajistas. Esta operación a largo plazo, pues nosotros no la realizamos en estos webinars, somos más mediano y corto plazo, pero nos sirve mucho para saber que estamos alineados a que la idea de trading que vamos a suponer más adelante tenga una probabilidad estadística de desarrollarse fuertemente, ¿vale? Entonces, esto me dice el marco mensual, el marco semanal me lo comprueba con una vela de rango amplio. Para los que no entienden, una vela de rango amplio indica continuación de la tendencia, que en este caso es bajista. Dos marcos alineados. Estábamos esperando entonces la alineación del tercer marco de tiempo, que sería el marco diario. Y miren cómo se alinea el tránsito. El activo viene, hace esta ruptura, ¿vale? Un tránsito me pongo esto en rojo. Hace esta ruptura, rompe el nivel. Vamos a marcar este nivel. Uno veintiocho, uno veintinueve, cinco noventa y uno. Este nivel, ¿por qué es tan importante? Muy sencillo. Porque en esta zona, el activo, cuando vulneró esa zona, se fue al alza muy, pero muy fuerte, ¿vale? Hoy en día, bueno, hace unos días cuando la estaba tocando, yo pensaba que el activo iba a volver a subir y que la iba a respetar. No fue así. Por el contrario, la vulneró. Esta ruptura se confirma debido a que la semana pasada la vela cierra por debajo del nivel de soporte. Al cerrar por debajo, entonces, al activo le va a costar mucho volver a romper ese nivel y volver a ser alcista. Esto que estamos viendo en estos momentos. Hola, Raúl, claro que si más adelante analizamos en tax. En estos momentos estamos viendo el patrón de, vamos a marcarlo por acá, tenemos un primer LH o máximo menor, que sería entonces el primer patrón de continuación bajista. Esto, este primer LH, también se denomina el primer pullback, porque está por debajo de la fuerte zona de resistencia. Miren que esta resistencia se marca por 1, 2, 3 picos y 1, 2, 3 y 4 valles. O sea, no es cualquier cosa, es una resistencia muy fuerte. ¿Cuál es mi hipótesis? Que el activo va a buscar entonces el nivel del 1, 28016. Ese nivel, entonces vamos a marcarlo por acá, 1, 28016. Ese es el nivel al que yo quisiera ver la libra para esta semana. Tres marcos de tiempo muy alineados. Tenemos un patrón clave, que es el primer máximo menor con pullback. Un retroceso ordenado que obligaría al activo a retroceder. Ahora bien, ¿cómo lo debemos operar? Ya tenemos la descomposición entonces planeada para los cuatro, los tres marcos de tiempo por referenciales, los marcos que yo llamo de análisis. Si nosotros vamos a marco de cuatro horas y hacemos pues esta descomposición como la hemos venido trabajando durante todos los webinars, vemos entonces que el activo alcanzó a presentar niveles de sobreventa. ¿Dónde estuvieron? En esta zona el activo estuvo sobrevendido de su media móvil de 200. ¿Vale? Se alejó un poco de su SMA 200. En estos momentos, ¿qué hizo? Pues corregir y acercarse un poco. Sigue estando un poco alejado, pero no me preocupa porque la tendencia está muy clara a la baja. Cuando la tendencia está tan clara, digamos que esta pequeña sobreventa pasa a un segundo plano. Lo ideal sería que no hubiera, pero pues la tenemos y tenemos que trabajar con lo que tenemos. ¿Vale? ¿Qué tenemos entonces? Una pequeña, bueno, en ese punto creo que ni siquiera se podría denominar sobreventa. Finalmente el activo está muy bajista. Marco operativo favorito mío es el marco de una hora. Entonces, ¿cómo deberíamos operar? Hay tres tipos de operaciones. Ya cada quien, dependiendo su nivel de riesgo, las va a asumir como quita. El activo está siendo un mínimo mayor. Esto es un patrón de continuación alcista. Creemos que esto va a fallar porque pues toda nuestra hipótesis es absolutamente bajista. La primera opción sería poner una orden tipo stop, más o menos en esta zona, con un stop loss acá. Esto sería una sell stop, esperando que el activo se desarrolle directamente en una caída vertical. Esta es la opción tal vez más riesgosa debido a que no estamos viendo ningún patrón técnico específico. Sin embargo, debido a que el LH que se está presentando en diario es tan potente, esto podría ocurrir. ¿Vale? Esa sería la primera opción. La segunda opción y tal vez la más conservadora y la que yo más les aconsejo es que esperen que el activo empiece a caer un poco, forme el máximo menor. Entonces, acá va a aparecer este primer LH en el marco de una hora. Y en ese máximo menor, ahí sí, yo le trazaría una orden de una venta tipo stop con un stop loss más o menos por acá. ¿Vale? Esperando que el activo tenga un desarrollo muy, pero muy favorable. No, ni siquiera me deja ver en una hora tanta fluidez que tiene en el marco diario. Creo que sería una gran operación. Creo que superaría el 6 o 7 a 1 de riesgo-beneficio. Eso sería increíble. Vamos, dos opciones. La tercera, que no es tan arriesgada, pero es un poco más arriesgada que la segunda, es para aquellos operadores que les gusta operar el marco de 15 minutos. En el marco de 15 minutos, uno puede apreciar muchas cosas. Si esta operación se va a desarrollar en sesión europea, estamos hablando de más o menos una de la mañana hora Colombia, pues puede que no forme el máximo menor. Todo esto son probabilidades y depende de lo que el mercado quiera hacer. Si no lo forma, pues yo me podría ir a 15 minutos, buscarlo, el primer LH, y operar directamente ese LH. ¿Vale? Lo mismo, una orden tipo stop por acá, con un stop loss, esperando que el activo caiga. ¿Qué otro tipo de patrones podría ser? Una formación en B, una cola de techo, un sinfín de cosas. Incluso, para los más arriesgados, los que quieren operar esto ya, este patrón de mínimo mayor, vamos a dibujarlo acá en esta zona, sería entonces el primer HL, está convirtiéndose en un pivot fallido, ¿vale? Pivot fallido. Eso me da la posibilidad de trazarle una orden de beta, perdón, más o menos por acá, un stop loss bien encimita de la resistencia. Es mucho más arriesgado, pero, no les miento, esto podría suceder. Ya cada quien escoge la manera operativa que más me convenga. En cuanto a riesgo, me parece que esta sería la opción más arriesgada. El marco de una hora sería la menos arriesgada. Y esperar el LH en 15 minutos después, o sea, que empiece a caer, sería entonces la de riesgo medio. Está riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. Cada quien, pues, decide de acuerdo a su opción hacerlo o no. ¿En qué horario se podría desarrollar esta operación? Pues, después de la una de la mañana, cuando empecemos en plena sesión europea. O sea, todavía no es un... O sea, podría programarse, pero el desarrollo debería estarse llevando después de la una de la mañana, hora Colombia, ¿vale? Para que no me vayan a confundir. Hora Colombia, que es en la apertura más o menos del lunes. Me gusta mucho. Tal vez es mi activo favorito para esta semana. Ayer les dije que era el Cutsi, ahora lo revisamos, pero, pues, nada, sin duda alguna es este. Este pullback que está haciendo en diario, me parece que va a resultar en una gran caída para el activo, ya cada quien elige cómo operar. Les mostré las opciones, pues, decían ustedes. Bien, por acá me pidieron el DAX, entonces, vámonos al DAX y después nos vamos a ver el Libra neozelandés. El DAX. Bueno, en el DAX, vimos que esta semana rompió con este shakeout, que es un patrón muy bullish, este gran shakeout. ¿Vale? Por encima de esta zona sigue siendo muy bullish. El problema es que en los intradía, vamos a ver qué tenemos en los marcos intradía para este activo, desarrollo el mínimo mayor. Bueno, el problema es que tiene mucha sobrecompra. Ya tenemos velas doji. Una, dos, tres velas doji en H4 que podrían estar indicando que el activo puede presentar una corrección. ¿Vale? Eso podría suceder en el DAX 30, entonces, yo no me aventuraría a comprarlo, me parece que tampoco a venderlo. Creo que le daría un poco más de tiempo a una lateralidad un poco más fuerte. Finalmente, ya el activo está en máximos históricos, velas de rango amplio, etcétera. No me aventuraría a asumir tanto riesgo. Libra neozelandés, que me pidieron por acá, entonces, vamos a ponerlo acá, que acá esta es como la plantilla donde pongo los activos que generalmente no sigo. Libra neozelandés. Vale, vamos a hacer el análisis completo de este activo en los cinco marcos de tiempo. Listo. Entonces, empecemos con el marco mensual y los que no han estado conmigo se van a dar cuenta cómo empiezo yo a analizar. Buenas noches para Edgar y hola, Mila. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto tenerte por acá. Listo, entonces, empiezo a trazar soportes y resistencias. Uy, ¿qué pasó acá? Perdón. Perdón, perdón, ya. Soportes. Empiezo también a trazar resistencias. Acá me estoy dando cuenta que está en una muy poderosa. Por acá otra resistencia. Y otra zona de soporte por acá. Listo. Ya con esto, entonces, guardo la plantilla. Vale. Bueno, no tenemos que guardarla. Vámonos desde esta misma plantilla y miramos. En el marco semanal, ¿qué tenemos entonces? Aquí podemos ver que las resistencias del marco mensual se ven muy bien reflejadas en el marco semanal. ¿Vale? El activo en esta zona podría estar rebotando a la baja debido a la fuerte resistencia a la que se está enfrentando, pero la tendencia finalmente es muy alcista en el marco mensual. O al menos eso aparenta con un primer mínimo mayor. En el marco diario, este mínimo mayor está en pleno desarrollo, pero miren que se enfrentaría a una gran resistencia en esta zona. Entonces, le queda algo de fluidez. Miremos qué tan tan... Aquí es donde llega el problema. Si en H4 yo veo este tipo de sobrecompras, ¿vale? El alejamiento entre la SMA 200 y el nivel de precio actual, pues ya, digamos que cancelo un poco la operación y espero a que corrija, o espero que haga un mejor patrón para irme a comprar. Como no soy contra la tendencia, pues no me aventuraría a operarlo contra la tendencia. Me parece que ya la sobrecompra es un poco exagerada. Ya, pues, cada quien toma las decisiones con base en lo que quiera. Bien, ahora, tengamos en cuenta algo. La libra es bajista contra el dólar, entonces este mínimo mayor podría fallar e incluso hacer que se convierta en un primer máximo menor y si eso sucede, pues el activo podría venir hasta esta zona de soporte. ¿Listo? Si el activo cae hasta esta zona en este fallo de pivot, pues tendríamos un activo muy bajista, al menos hasta esta zona de soporte. ¿Listo? Qué bueno, Mila, me alegra mucho. Entonces, no me parece que sea un activo, el mejor activo para operar. Revisemos un poco la Libra Yen. De pronto, la Libra Yen tiene algo más de posibilidades. Lo que yo les decía domingo en el premercado semanal era que el nivel de soporte del 148.79, pues podría obligar al activo a subir un poco. ¿Listo? Ese activo, precisamente en esta zona de soporte, podría estar subiendo buscando el nivel de resistencia, pero cuidado porque la Libra Dólar, la subida que generó fue simplemente una corrección para después empezar a caer. Entonces, no nos confiemos de esto. El activo podría empezar a caer en este fallo de mínimo mayor buscando nuevamente el nivel de soporte. Finalmente, yo me baso mucho en lo que está haciendo la Libra Dólar y con base en ello es que tomo las decisiones de compra en los pares menores, como lo son Libra Neocelandés, Libra Yen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso para este tipo de activos. Ahora sí, vámonos a revisar. Otro de los activos que habíamos planteado para la semana era el FTSE. Vamos a ver qué tenemos. Este activo me parece que es muy bullish. Vamos a agregarle algo de resistencias porque tengo que agregarlas. No sé, yo creí que las había agregado ayer, de pronto se me borraron, no sé. Pero bueno. El activo en el marco semanal, pues nada, como ustedes pueden darse cuenta, está muy alcista, vela de rango amplio, esto quiere subir, está buscando el nivel de los 7,574. Se ve muy bullish en el marco semanal. Si nos vamos al marco diario, buscamos el marco diario, tenemos un patrón muy, pero muy alcista que es la cola de piso en el nivel de los 7,458. ¿Qué hizo esa cola de piso? Generar una vela de rango amplio de continuación en el desarrollo de este primer HL. ¿Vale? Esto es un primer HL y esto podría tener en cualquier momento un desarrollo alcista increíble. Problemas. Primero, que está muy cerca de una resistencia, ya no le queda tanto espacio de subida, pero si nosotros nos vamos a intradía, a H4 y H1, finalmente en H4 esto es una formación en P y en H1 esta formación en P en cualquier momento se podría desarrollar de una manera increíble. ¿Vale? Entonces, me gusta mucho el FUTSI, lo único que me preocupa es la resistencia a la que nos estamos enfrentando. Pero el patrón está clave. ¿Listo? Ese patrón en cualquier momento. Mejor dicho, si el activo rompe la resistencia, podría subir incluso en una relación riesgo-beneficio de 4 a 1 y sería excelente. Totalmente, Freddy, ahí aplica lo de las correlaciones. Muchísimo, sobre todo en los pares menores. Entonces, aquí ya cada quien toma la decisión. Yo, ¿qué veo que es lo más aconsejable para manejar un buen riesgo? Esperar a que el activo rompa el nivel de los CIDES de 1.528, posteriormente haga el mínimo mayor. ¿Ven? Aquí no está sobrecomprado, pero si lo hace, se va a empezar a sobrecomprar. Tal vez no sea el activo de esta semana. ¿Vale? Ayer yo lo veía muy bullish, hoy ya me concentro un poco más y digo, creo que me gusta más la libra. Este es un activo que maneja un spread un poco alto. ¿Vale? Eso es recomendable solamente operarlo en sesión europea, en sesión americana maneja mucho spread. Entonces, pues ya cada quien también asume. No digo que este patrón no se pueda dar, pero digo que sería mucho más aconsejable operarlo por encima del 7.528, cuando tengamos una plena certeza de que el activo pues efectivamente va a tener una continuación alcista porque esa resistencia, miren que viene de 1, 2 picos, esta zona de congestión, 3 picos que son los máximos diarios. En cualquier momento el activo retrocede buscando la zona de soporte. ¿Listo? Entonces, esa es mi recomendación. Miren que en H4 está pasando algo que acabo de notar, si soy sincero acabo de notar, y es la aparición, para los que no conocen esto es un patrón alcista importante, que es la aparición de... No sé por qué me estás haciendo esto en negro. Ahora estamos en color azul. Un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿vale? Esto es un hombro, cabeza, hombro invertido. La línea clavicular vendría siendo entonces más o menos esta zona. Entonces, claro, el hombro, cabeza, hombro no ha roto, no ha roto la línea de cuello, algunos la conocen como línea de cuello, línea clavicular, tendría que romperla para yo creer que efectivamente va a ser un patrón de continuación alcista y va a ser un cambio de tendencia bajista a un cambio de tendencia alcista. A ver, la línea clavicular exactamente sería más o menos por acá. Más o menos. Bien, más o menos esta zona sería la línea de cuello y pues ya depende, incluso, miren, si uno le traza una línea de tendencia a esto, vale, es que la línea de tendencia ya la habría vulnerado. espérenme, lo analizamos bien porque puede que sí, puede que sí, de pronto en H4 igual la operación en H4 o H1 daría lo mismo o sería operarla en H4 algo así, por encima de la ruptura igual daría un 3 a 1, sería un poco más largo plazo, tal vez dejarla días o incluso una semana puede ser. Ya lo dejo a su consideración, miren que, claro, si uno revisa la línea de tendencia, bueno, la de microtendencia, si ya se vulneró, yo les propongo lo siguiente, esperen a que el activo se acerque a la 1 de la mañana hora Colombia y que se acerque a la apertura europea y dependiendo de lo que esté haciendo, si este patrón se mantiene y no se daña, ¿qué significa que se dañe? Porque mucha gente no entiende. Esto es un mínimo mayor, para que el mínimo mayor se dañe, entonces tendría que caer mucho, romperme el nivel de stop loss que por ningún motivo está activo, en ese momento yo digo se dañó el patrón de mínimo mayor o de P, esto también se puede considerar una P o un mínimo mayor, ya depende de los ojos del trader. Entonces, mi recomendación es que esperen un poco a la apertura europea, si operan apertura europea que se estén muy pendientes, porque por encima de los 7.520 sería un activo muy bullish, entonces, ténganlo muy en cuenta, me parece a mí que podría ser una gran oportunidad, marquen estas, estas líneas de tendencias son muy importantes y miren que si yo no me fijo en el marco de 4 horas con mi plantilla, pues no habría visto el hombro cabeza, hombro invertido y no tendría la certeza de que es un patrón de continuación muy alcista alineado en múltiples marcos de tiempo. De los índices, tal vez es el que más me gusta. Totalmente, predigo un H, un hombro cabeza, hombro invertido, un head and shoulders inverse, como lo quieran denominar, pero sí, es un patrón muy alcista. Ya cada uno considerará si espera mi recomendación de que rompa el nivel o si lo opera directamente esperando la ruptura. Creo que para ese tipo de operaciones buscando una ruptura directa lo mejor es operarlo en el H4, ¿vale? Tiene uno, pues digamos, más espacio entre stop loss y punto de entrada. Bien, el euro hoy corrigió todo el día, no hizo absolutamente nada, sabemos que estamos esperando una corrección en marco diario, todavía no se da, no hay que seguir vendiendo porque miren ya la sobreventa que tiene, cuando un activo presenta niveles de sobreventa importantes puede llegar a presentar correcciones en tiempo, correcciones en precio, está demasiado extendido en pivots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya esto es demasiado, entonces, ¿qué esperamos? Que tenga una microtendencia alcista, esa microtendencia alcista lo va a hacer perder toda la sobrecompra que tiene y ya después nos enfocamos en cortos. Todavía me parece que el euro ya cayó lo que tenía que caer, sigue teniendo mucha fluidez en mensual, sigue teniendo mucha fluidez en semanal, pero eso es para las operaciones tipo swing e incluso tipo core, para los traders intradía tengan mucho cuidado, no es solamente perseguir el nivel de precio del activo, sino el trading sería muy fácil. Eso puede generar muchos riesgos que tal vez ustedes no quieran acarrear. Bien, otro de los activos que habíamos seleccionado en el primer mercado era el yen. El yen, miren que ha estado muy lateral, el H4. A mí me gusta el yen, me gusta bastante, creo que en cualquier momento puede despegar, pero sin duda alguna lo operaría por encima de este nivel y ya lo marcamos. vamos a acercar esto primero y se les marco este nivel porque ya me di cuenta que el yen de viva lo sucio que ha estado y a la falta de patrones claros, creo que lo mejor es operarlo después de que supere el nivel de los 110, 0,11. Listo, tengan muy en cuenta este nivel, cuando el activo venga y lo rompa, cuando el activo venga lo rompa y haga el mínimo mayor en este punto entonces empezamos a buscar compras. Está un poco alejado de la media, yo creo, la verdad lo que creo es que el activo va a ser que la media va a ser la que se acerque, pierda la sobreventa en corrección en tiempo, tal vez no sea esta semana o no lo sé, simplemente me baso en una hipótesis, no creo que sea esta semana, pero por encima del 110,012 me parece que podría ser bullish. Si uno empieza a buscar patrones acá, pues miren que esto sigue muy enrangado y eso no me gusta porque hasta ahora la tendencia en el intradía se ve muy lateral y nosotros los traders siempre buscamos evitar ese tipo de lateralidades, bien, entonces eso con respecto al dólar contra el yen, el canadiense creo que ya por fin hoy empezó a corregir, por fin una vela roja, saben que estamos esperando este activo, yo lo veo y quisiera verlo corrigiendo toda esta semana bajista, formando el primer mínimo mayor en el nivel de los 1.32,623, cuando corrija en ese nivel ya saben que me voy a enfocar en buscar muchos largos, me parece que el activo podría tener un rebote increíble hasta la zona del 1.33,080, pero aún no, esta semana no está tan sencilla, ¿vale? No está, digamos, los patroles no están tan alineados a excepción de la libra, la libra me parece que es el activo perfecto, entonces, ténganlo muy en cuenta, toda la semana se nos da un activo que seleccionamos, esperemos que esta semana se dé la libra, creo que es la más indicada para darse. Bien, el canadiense entonces, de pronto en el premercado que hagamos el domingo de la próxima semana, veremos, ojalá, un mínimo mayor que nos permita decir cómo podríamos empezar a abrir las operaciones. Y listo, nos vamos preparando, ya en cinco minutos viene la noticia, yo acá ya tengo el calendario económico y vamos a poner nuestro activo de referencia en dólar neozelandés, vamos a ir planteando hipótesis, tal vez qué podría ocurrir, ustedes me pueden comentar qué creen que va a pasar, si miramos la noticia, pues nos dice entonces que tenemos comunicado de tipos del RBNZ, parece que se van a mantener, ese es el estimado en 1%, y pues a las, ah, ok, se pasó a una hora, una hora después, ayer había visto media hora, no sé si se modificó eso, una hora después hay una conferencia de prensa, lo que suele suceder es que se dé este tipo de indicador y no haya volatilidad y después en la conferencia se dé, ahora no se sabe, listo, eso es muy insisto, pero yo no sé si les comenté, pero alguna vez operé este activo en un fundamental de estos, al alza y me gané un 10 a 1, fue increíble, incluso terminé llegando al 14, bueno, pero yo tomé, en, tomé, tomé, risk, reward en 10 a 1, recap Víctor, perdón, una pregunta, yo vine a Europa y siempre veo los videos de escape y mercados, ahora estoy madrugando, me gustó, cómo haces esa plantilla en distintas temporales, claro que sí Víctor, y un gusto tenerte por acá, yo sé que estás en las mañanas con Carlos, mira, entonces, te voy a poner un ejemplo en default, vamos a cerrar todo esto y te enseño cómo hacerla, entonces, abres cualquier activo, entonces vamos a escoger, puede ser el, no sé, el euro con dólar, listo, contra el, el euro contra el dólar de Hong Kong, pones cinco ventanas, tres, cuatro, cinco, las pones, pues, las acomodas según tú ve las japonesas, si operas con velas japonesas, además, yo opero con velas japonesas, entonces vas poniendo eso así, un momento que esto no sé por qué aparece así, un momento, ya, listo, plantilla, entonces acomodas todas a tu, a tu gusto, tienen que ser las cinco gráficas del mismo activo, plantilla, x, plantilla, a, x, pues, para no, para no demorarme tanto, plantilla, y empiezas a cuadrar una por una, entonces yo voy mensual, después me sigue semanal, entonces pongo el mensual en la esquina superior izquierda, empiezo a cogerlo por las esquinas, y a volverlo entonces acá, sigue el semanal por acá, bien, tiene que quedar, pues, más o menos, el resultado final, te tiene que quedar algo así, mensual, semanal, diario, h4, h1, empiezas ahí a trazarle los debidos soportes y resistencias, y ya te quedan, ahora guardas el perfil acá, si lo guardas con números, entonces te quedan en orden, mira que yo tengo los activos en orden, 0,1 euros, 0,2 libras, 0,3 australiano, si no los pones con números, entonces te van a quedar desordenados en orden alfabético, bien, por acá un saludo a Elena, Elena, que se está conectando con nosotros, listo, entonces estamos a dos minutos de la noticia, vamos a estar pendientes qué pasa con el neozelandés, hipótesis, qué va a pasar, va a subir, va a caer, yo creo que debido a la sobreventa que presenta en h4, el activo podría estar subiendo buscando la resistencia, me parece que es viable debido a la sobreventa y la extensión en pivots, si le trazo una línea de tendencia, mirando el alejamiento no solo con respecto a la SMA, sino con respecto a la línea de tendencia, entonces lo más probable es que esos tipos de interés no impulsen, sería bueno porque ¿qué estamos buscando finalmente? una corrección en precio hasta el nivel del 0,64, 9,20 y cuando el activo suba a esta zona, después de este pico en cualquier momento entonces empieza a caer tal cual lo vimos en la libra, pero esto sería en un marco semanal, esto va a tardar, ¿vale? no pierdan la paciencia, cuando el activo haga esto, rebote y haga el pullback, tendremos entonces patrones increíbles a la baja, mientras tanto no, necesitamos que el fundamental nos ayude un poco, abramos esto en el marco de 15 minutos y vivimos la noticia como la viven, como yo la vivía hace un tiempo cuando venía el activo y yo ya estaba, pues en este momento ya tenía mi Fibonacci, mi orden lista, si me iba corto, si me iba largo, nunca entraba a mercado, algo que quiero comentarles, nunca entraba a mercado. Buenas noches para Fabián, acabo de ver el mensaje, Fabián, ¿vale? Entonces esperemos a ver qué se viene. Después de este enrangamiento, esto me lo enseñó alguna vez un scalper que cuando rompe un enrangamiento, pues el activo, miren que está generando una cola de piso, ¿qué hora son? 7.59, ya viene la noticia, vamos a ver qué va a pasar. Esta cola de piso podría estar mostrando entonces la posible subida del activo, 7.59, está iniciando o puede también incluso caerse de manera drástica. Está subiendo la vela, el spread, miren cómo empieza a aumentar el spread, eso les puede generar un desliz de precios, ¿vale? Cuidado, porque los que operan fundamentales muchas veces le reclaman a los brokers que por qué se les tocó el stop loss o por qué se les saltó, puede ser por un desliz de precios, lo que se conoce como slippage, entonces tengan mucho cuidado. Un minuto, bueno, menos de un minuto estamos, iremos a ver qué pasa, la cola de piso, vamos a ver qué sucede, ya el spread aumentando bastante, aquí ya son las 8, cae, sube, cae, sube, cae, sube, parece que se van a mantener estables, el spread ya en niveles de una magnitud impresionante, y 8, wow, vamos a ver si esa vela se mantiene, se está manteniendo, spread subiendo terriblemente, lo que les dije, subía y subió, subió, ahora que no me haga quedar mal con una cola de techo, no, wow, va subiendo súper, miremos en una hora esto, va súper bien, hola Víctor, ¿cogiste la operación o por qué? Muchas gracias por la clase, uy, se me fue a mi top profit 2 a 1, estabas operando el neocerandés, Jairo, bueno, qué bien, debiste haberlo puesto más alto, pero sí, yo sí lo veía venir, generalmente, recuerden, el análisis fundamental alineado con el técnico puede servir, yo no lo opero porque ya tuve, pues, situaciones donde lo hice, pero pues digamos, este mínimo mayor habría sido una posible opción, y digamos, al menos en el 5 a 1, entonces, pues eso ya depende de cada quien cómo asuma su riesgo, pero pues me alegra mucho por ti, Jairo, que cogiste pues la operación, parece que va a seguir subiendo, finalmente la vela en una hora se vio, quiero ver qué impacto tuvo esto en el australiano, a ver si va a perder también un poco de sobreventa, ya es necesario que pierda la sobreventa el australiano, bien, sí, el mismo impacto, aquí es donde los que me estaban preguntando por la correlación, miren la correlación, casi que idéntica, bueno, no idéntica, pero sí con mucho volumen la vela, finalmente, si verificamos la noticia, sí, se mantuvo, igual, la decisión de tipos de interés, y pues eso fue lo que hizo entonces, la presión compradora entrara a el activo dólar neozelandés, y de paso modificar un poco el australiano, listo, ahí sigue subiendo, la veo subiendo más, finalmente esa vela no ha cerrado, esa vela cierra, pues, a las ocho y cuarto, cuando se cumplan los quince minutos, pero bueno, yo sí lo veía subiendo, miren que ya está tocando la media móvil de doscientos, es interesante uno analizar este tipo de situaciones, ¿vale? Ah, ya me acordé porque era Víctor, tú me habías preguntado lo de las, lo de las plantillas, ¿vale? Súper, y si quieres, en mis videos, ahí también puedes ver cómo hago esto del Fibonacci, que esto va a ser el tema que estaré tocando en la charla de México, a propósito, para los que no saben, estaremos dando una conferencia en alianza con Rankia, yo estaré representando directamente a TICMIL, el once de marzo de este año, estaremos en Ciudad de México, entonces, los que estén por ahí, mis amigos mexicanos que me estén viendo, los espero, bienvenidos sean, van a haber muchos brokers, muchos traders increíbles, no solo de Ciudad de México, sino de todo el mundo, gente con ya muchísimo nivel, gerentes de empresas, bueno, gente que ya lleva como 20, 25 años en el trading, entonces, va a estar increíble, es gratuito el evento, entonces, bienvenidos, en alianza con TICMIL, nos vamos, pues, para Ciudad de México. Bien, listo, lo que yo les comentaba, es que cuando uno va a operar, después de un fundamental, debe esperar 20 minutos, entonces, todavía no se podría operar esto, porque no han pasado los 20 minutos necesarios, para yo, esperar, o sea, la volatilidad sigue, el spread sigue aumentando, las posibilidades de que eso, empiece a caer, son, hay posibilidades reales de que eso pase, entonces, una decisión operativa, después de lo que ocurrió, se toma 20 minutos después, el problema, es que si vamos al calendario económico, tenemos que a las 9 en punto, tenemos otra noticia, pues, bueno, la conferencia de prensa, del anuncio de política monetaria, que eso puede generar volatilidad, generalmente, un tipo de volatilidad, de rangos, entonces, hay que estar pendientes. Bien, mañana, entonces, hablará Jerome Powell, a las 10 de la mañana, entonces, la libra, debería estarse dando, antes de esta conferencia de Powell, si se da, pues increíble, que nos dé el patrón, y cerrar la operación, antes de las 10 de la mañana, sería lo ideal, porque no sabemos, qué tipo de volatilidad, ahora, también podría ser, que esto lo impulse, el problema es que no sabemos, porque no sabemos, que vaya a la Powell, bien, eso ya nadie lo puede predecir, no sabemos, a qué se va a referir, Investing especula mucho, Bloomberg especula mucho, pero realmente, nadie sabe, qué va a decir Powell, tenemos también, a las 7 y 15, discurso, tanto del gobernador, del banco central canadiense, Polos, y Philip Lowe, del banco australiano, entonces, pues estas dos monedas, tal vez vayan a subir, a sufrir algo de volatilidad, yo esperaría, que el canadiense, pues el dólar, contra el canadiense, caiga un poco, nos haga la corrección, que estamos buscando, eso sería increíble, y ya, pues bueno, esto de IPC, digo la verdad, esto no genera, nada de volatilidad, lo mismo, esto, el índice almonizado de precios, en Alemania, Producto Interno Bruto, nunca he visto, que genera volatilidad, índice de sentimiento de consumidor, Universidad de Michigan, tampoco, o sea, yo creo que ya las noticias, que quedan, que van a impactar un poco, será mañana miércoles, esta noticia impacta, todo el día, vale, la gente se acomoda, digamos que, queda pendiente, de que se dé la noticia, y después noticia, las cosas empiezan, a mover bastante, entonces, pues, tenganlo muy en cuenta, esto siguió subiendo, ya empezó tal vez, a parar un poco, ya, tal vez está acabando, el impulso alcista, vamos a ver, si se mantiene, si nosotros miramos, pues, miren, tendría que inicialmente, subir hasta su línea de tendencia, sería lo más, pues, probable que haga, pero me alegra, que el activo, pues, haya tenido esta subida, porque es que, este activo rebotando, en esta zona, nos va a dar oportunidades, y ese rebote, con los fundamentales, se da de manera más rápida, y no nos toca esperar, días y días, o semanas, que bueno, Mila, me alegra, que, que ahora sí lo sepas, bien, vámonos, a la libra, dólar, bueno, esta no sufrió, pues, como es normal, no, no era una noticia, para la libra, entonces, no sufrió nada, de impacto, pero bueno, ya acá, cada quien, decide, cómo, va a operar esto, pero, se los vuelvo, y se los repito, este es mi activo favorito, sería, la operación que yo, estoy buscando, me gusta demasiado, listo, que más tenemos por acá, entonces, analicemos el franco suizo, miren que el franco suizo, está haciendo algo importante, y es que después de ese fuerte rally, después de ese fuerte movimiento, extendido en velas, que presentó, por acá, ya está empezando a corregir, esa corrección, está, haciendo, un posible throwback, en la zona donde, estas colas de techo, lo obligaron a retroceder, entonces, esto en cualquier momento, es foolish, como fue tan vertical, que me gustaría, que esa corrección dure, al igual que lo que estoy buscando, en el yen, un poco más de tiempo, con el fin de que, cuando despegue, yo tenga, una alineación técnica, perfecta, para ir a buscar compras, entonces, saben que el franco suizo, pues nunca lo hemos analizado, muy bien, digamos que, no es un activo, con el que me lleve, o lo haya operado, bastante, en mi carrera, pero, si sigue, lateralizando un poco, y buscando un rango, pues la próxima semana, buscamos una compra, en el rebote, de ese soporte, bien, que más tenemos por acá, el oro, a ver que podemos esperar, del oro, el oro, se ve bullish, este payo, bueno, este es un primer LH, ese LH, debería, primer LH, debería tener, una continuación bajista, pero sabemos, que la tendencia general, del oro, es absolutamente bullish, finalmente, se está soportando, en el 1567, y, de despegar, en esa zona, podríamos buscar, los máximos de ti, ya sabemos, en el primer mercado, ya hemos visto, que esta operación, es muy factible, en H4, ya perdió, absolutamente, toda la sobrecompra, la media móvil, acompaña la dirección, del precio, vamos a ver, cómo lo podemos negociar, en una hora, creo que en una hora, habría una posibilidad real, bien, entonces, cómo lo negociaría yo, espérenme, que ahora se me perdió, el mago, ya por acá lo encontré, se me había perdido, y listo, yo esperaría, lo mismo, una subida, un poco más agresiva, posteriormente, el mínimo mayor, ahora, tengan algo en cuenta, como el activo, ha estado tan sucio, digamos, todo esto, que está presentando, me parece que es suciedad, esperaría, lo mismo, que le decía, a mi alumno David, que, el mínimo mayor, que vaya a operar, o el patrón, sea un patrón claro, un patrón firme, un patrón, que uno identifique, rápidamente, sin necesidad, de tener muchas colas, un patrón, que llamamos limpio, que a la hora de operar, yo no esté diciendo, será que eso, efectivamente, es un mínimo mayor, será que no lo es, esa es mi posición, para el oro, ha estado muy lateral, estos días, esperemos que, tenga, algún movimiento fuerte, me gusta, pero, creo que me gusta más la plata, Eric, en librado al ar corto, muy, muy corto, por el hecho, de que está haciendo, un máximo menor, en el marco diario, estamos, ahí, dimos tres, tres hipótesis, si quieres, cuando finalice el video, en el diferido, las puedes ver, hay una hipótesis, para entrar ya, otra hipótesis, esperando un patrón, en una hora, y otra hipótesis, esperando un patrón, en 15 minutos, ya depende, pues, de cada quien, como quiera asumirlo, pero, lo veo, súper corto, el Dow Jones, nos pide por acá, Mila, claro que sí, miremos el Dow, 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 bueno, pues mira, el problema del Dow Jones, es que ya alcanzó nuevamente, los máximos diarios, está en una zona de resistencia, tendría que lateralizar, yo quiero que estos activos, corrijan, ya sea en tiempo, o en precio, pero no me aventuró, a comprarlos más, porque siento que ya están, en sobrecompra, ya están en una situación, demasiado vulnerable, y en cualquier momento, podrían empezar, ya sea, o a tener una lateralidad, que no nos favorezca las compras, o a tener caídas, y pues, eso, es lo que no queremos encontrarnos, a la hora de buscar un trade, en los mismos, bien, entonces, para los índices americanos, incluso los europeos, el único que vería, con posibilidades reales, operativas, sería el Putsi, ya lo mencionamos, en este hombro cabeza, hombro invertido, por encima de esta zona de resistencia, entonces, pues ya cada quien, mirará, cómo lo, cómo lo negocia, ahora, la plata, este activo, bueno, ayer planteábamos, que la plata por encima, de los 17, 8, 40, podía ser largo, el activo, pues no hizo, por el contrario, cayó un poco, yo lo que quiero, es que rompa, por encima de este nivel, cualquier patrón, vamos a cambiar ese mínimo mayor, que ya ustedes deben estar aburridos, vamos a buscar una formación en P, listo, entonces, buscamos la P, esto sería un banderín alcista, también llamado Bullplack, y por encima de esta zona, podemos buscar una compra, estas formaciones en P, cuando se dan en 4 horas, son increíbles, a mí me gustan bastante, entonces, ténganlas muy en cuenta, petróleo, está haciendo hombro cabeza invertido, en una hora, ya lo revisamos, vale, entonces, la plata, me parece que, hay que escoger entre el oro y la plata, tal vez me quedo un poco más con el oro, por la lateralidad en H4 y H1, entonces, entre oro y plata, para esta semana me quedo con oro, pero Libra siempre, va a ser mi favorito, bueno, petróleo, tú mencionas que está haciendo un hombro cabeza, hombro invertido en una hora, bueno, pues sí podría ser, digamos que, con una muy buena imaginación, este sería el primer, el hombro izquierdo, en la cabeza, el hombro derecho, por acá, pero no sé, es que, la verdad, el petróleo, a ver, pero lo miramos en H4, la sobreventa ya está terrible, o sea, a ver, miramos cómo, cómo podríamos hacer esto, miramos desde el marco diario, supremamente extendido, bueno, sabes que, este doble piso, podría favorecer un poco a tu hipótesis, alcista, el doble piso, y el fallo, el máximo menor con cola de techo, tal vez lo puedan hacer subir un poco, ahora, son operaciones rápidas, vale, digamos, yo buscaría una operación, por ejemplo, hasta la media móvil de 200, no me iría más arriba, parece que sería peligros, irme un poco más arriba, pero sí, tal vez, es muy contra tendencia, claramente, yo no lo haría, no soy operador contra tendencia, y si lo hago, lo hago con bajo esquemas, digamos, muy específicos, muy centrados, a una alineación, pues que me permita decir, me voy a ir en contra tendencia, pero, finalmente, si lo veo, tal vez en la sesión de mañana, el petróleo, tanto en europea como americana, pueda subir un poco, si es que no se mantiene lateral, porque miren que todos estos días, ha estado absolutamente lateral, en el marco de cuatro horas, y pues eso afecta bastante, al activo, bien, el IBEX, que es el otro activo, que estamos esperando, pues hizo gap, se fue muy, muy al alza, está ya alcanzando, una zona de resistencia, recuerden lo mismo, en este activo que estamos esperando, que haga la corrección, miren, cuando haga la corrección, yo quiero que caiga en velas, de esta manera, que caiga en velas, y cuando toque esta, esta intersección, este cruce, entre la línea de tendencia, y la resistencia, entonces tendremos el primer patrón, de throwback, vale, eso me quedó como una B, throwback, que esto sería a su vez, un primer HL, que en cualquier momento, empieza a desarrollarse, buscando los niveles máximos del diario, la resistencia del marco diario, ¿cuánto va a tardar? pues miren, que estamos en un marco diario, estos son días, 1, 2, 3, 4, 5, no sé, va a tardar mucho tiempo, ojalá, ¿listo? entonces esperemos un poco, bueno, un poco no, esperemos lo que tengamos que esperar, a que el activo venga y haga esto, saben que es de mis activos favoritos, para operar en este año, pero miren, que ya la verticalidad y la sobrecompra, pues me impiden a mí plantear operaciones alcistas, entonces esperemos a ver cómo cierra esta semana, ojalá que mañana, jueves y viernes, tenga una posible caída, a ver si nos dará otra semana, si no, pues así son los mercados, hay que esperarlos, cuando ellos quieran actuar, no cuando yo quiera actuar, es cuando ellos quieran actuar, finalmente miren, que después de la ruptura de esa zona de lateralidad, el activo puede tener una continuación alcista increíble, listo, esto con respecto al IBEX, ya analizamos el FUTSI, DAX, listo, completamos entonces, nuestro análisis de activos financieros, cubrimos la noticia, ya saben, mi activo favorito, ¿cómo lo voy a operar yo? para los que me preguntan, pues yo voy a esperar, lo siguiente, cuando haga esto, y después, el LH, ahí mismo ya sabrán, entonces dicen, listo, Sebastián, está poniendo su orden, venta stop, con un stop loss, esperando, que el activo venga, y empiece a ser máximos menores, buscando el nivel de soporte, del marco diario, listo, esa es la manera, planteamos tres operaciones, depende del riesgo de cada uno, yo, voy a esperar en una hora, es mi marco favorito, es en el marco en el que mejor me va, me va muy bien con la libra, entonces espero, ah vale, si miremos el neozelandés, se me había olvidado el neozelandés, esto lo puse en baby, es una hora, vale, el neozelandés, esperen un momento, antes de entrar al neozelandés, es que quiero más o menos, ver qué relación, riesgo-beneficio me daría, este activo, porque creo que ni siquiera, me deja verlo, algo así más o menos, daría el, ah bueno, el 6 a 1, increíble, más o menos el 6 a 1, eso es, cerraría la semana, muy feliz con ese 6 a 1 en la libra, esperemos entonces, que el patrón se dé, vamos a ver el neozelandés, a ver qué tanto está aguantando, uff, bien, listo, ya va a cerrar esa vela, ¿qué hora son? 8 y más, ya cerró la vela de, de 15 minutos, cerró, super vela de rango amplio, esto es una vela de fundamental, aquí la tienen, cuando la vean, no se apane, es una vela de fundamental, y pues en mi opinión, vamos a ver qué pasa, estén muy pendientes, a ver qué pasa después de las, de las 9 de la noche, a ver qué tanta volatilidad, genera, pues la, la rueda de prensa, de la aquí, listo, bien, en este espacio, que nos queda, me pueden hacer preguntas, de lo que quieran, si no entendieron algo, si no, les quedó algo claro, si quieren preguntarme algo de mí, si los que, por ejemplo, si tengo por acá, alguien, gente de México, sobre la conferencia de Arranquia, bueno, lo que quieran preguntar, estoy a su disposición, los que recién se unen, porque sé que mucha gente, ya ha estado conmigo, hace un tiempo, recuerden que estamos dando, estos webinars, de domingo a miércoles, 7.30 pm, hora Colombia, estamos hablando, entonces, domingos, hacemos un premercado seminar, miramos qué activos, podemos enfocarnos, para operar, de esos activos, pues surgió la libra, surgieron el putzi, surgió el yen, y finalmente, durante la semana, durante el transcurso de la semana, miramos qué operaciones generar, planteamos hipótesis, claramente no son recomendaciones de inversión, simplemente es un propósito, educativo, bien, los lunes, tenemos sesiones de psicología, estamos leyendo, Breast Inbarger, ya vamos mucho más de la mitad, el entrenador de trading, un libro increíble, para saber, cómo actuar, cómo tener el mejor, pensamiento frente al mercado, bien, los martes, tenemos este análisis de fundamentales, tratamos de cubrir noticias, si es que las hay, como la de hoy, si no las hay, pues entonces, miramos qué impacto pueden tener, cómo, cómo anteponerse a ellos, y los miércoles, estamos en sesión abierta, de preguntas y respuestas, que pocas veces me hacen preguntas, pero entonces, de una vez los digo, para que lleguen los jueves, con muchas preguntas, corchenme, de verdad, en ese neozelandés, para mí, buena oportunidad de venta, con bajo lotaje, neozelandés, Camilo, y como ves el SP500, SP500, pues lo mismo que los otros, mira, qué pasa, este activo ya está demasiado extendido, esta diferencia en los otros, ya rompió, ya incluso, a ver, a ver, este activo, si ya, ya rompió, límites, yo, yo no lo compraría más, vale, es mi opinión, no lo compraría más, parece que ya subió, lo que tenía que subir, miren que ya empezaron a aparecer, velas dojis, esas velas de indecisión, me están mostrando, que el mercado, en cualquier momento, finaliza, al menos en intradía, esa subida, entonces tengamos un poco de cuidado, esas dojis aparecen por algo, recuerden que esto lo domina, compradores y vendedores, oferta y demanda, entonces hay que hacerle caso, a la acción del precio, operar USDCAT, en esa zona de acumulación, vale, pues Emerson, qué pasa, en el USDCAT, lo que estamos esperando nosotros, es que el activo corrija, es decir, que siga cayendo, hasta esta zona, porque no es aconsejable, operarlo ya, porque esta acumulación, finalmente solo ha sido de una vela, si la acumulación, tuviera digamos, 8 días, 9 días, 15 días, pues yo te diría, no importa que haya sobrecomprado, lo buscamos como operar, pero como no lo ha hecho, y como esta corrección, que está haciendo, me parece que va a ser tan bajista, yo quiero esperar un poco, a que rebote en la zona, del 1.32523, y cuando toque esta zona, no creo que lo haga esta semana, o sea, de pronto esta semana, si viene y cae, pero después de eso, lo que quiero es buscar una compra, hasta el siguiente nivel de resistencia, entonces ya, eso depende de la caída del activo, que pierda sobrecomprar, en los intradía, que son H4 y H1, posteriormente, si buscamos operaciones, en el momento, mi opinión, y eso pues claramente, solamente una opinión, es que está demasiado extendido, en H4 y H1, y no sería muy bueno, buscar una operación al sistema, ¿qué crees que sería bueno esperar, un retroceso en el neozelandés, y entrar largo? Pues, mira, el neozelandés, en el mediano plazo, cuando haga ese rebote, yo voy a buscar cortos, ¿vale? Finalmente, el activo, en todos los marcos de tiempo, es muy bajista, y esto me gusta, que está haciendo esto, porque lo necesita, sí podría, digamos, que el impacto fundamental, hacerlo subir un poco más, pero si buscas largos, tal vez hasta la línea de tendencia, H4, no más, ¿vale? En esta línea de tendencia, puede que vuelva, o sea, recuerden que la línea de tendencia, nos decía Charles Dow, que cuando el activo lo toca, pues finaliza su corrección al cista, y empieza nuevamente, con su tendencia, entonces, si uno busca largos, tratar de que sean máximo, hasta la, hasta la, línea de tendencia, que hemos trazado en H4, yo no lo hago, porque no soy operador, contra la tendencia, aunque la tendencia, está muy bajista, pero pues es una opinión, así como di la opinión, de que la tendencia, el activo iba a subir, en plena noticia, lo hizo, pues creo, que podría llegar, hasta esa zona, ya pues cada quien mira, cómo asume ese riesgo, si va a tomar el riesgo, de entrar en un contra la tendencia, en estos momentos, ya pasó la volatilidad, pero recuerden que a las nueve, hay conferencia de prensa, entonces, pues uno nunca sabe, qué pueda pasar en esa conferencia, puede que caiga, puede que, si está, yo he visto, a veces que en la conferencia, viene una vela de rango amplio, y absorbe completamente, esta vela, al cista, bueno, ya eso depende mucho, de lo que vaya a pasar, después de la conferencia, bien, entonces, listo, les dejo acá, ya para finalizar, este activo, de la libra dólar, mi activo preferido, para esta semana, tal vez ha sido un activo, con el que mejor, share price, yo he tenido en mi carrera, he tenido muy pocos, desaciertos en la libra, vale, con mucho gusto Kevin, y buenas noches a Manuel, fue un placer, haber estado con ustedes, nos vemos mañana, recuerden, una sesión abierta, de preguntas y respuestas, por favor, pregúntenme, todo lo que se les ocurra, listo, los espero mañana, con muchas preguntas, espero que sea una sesión, muy movida, donde podamos tener, muchos comentarios, con preguntas, y pues claramente, yo respondiendo, las mismas, igualmente miramos, si la libra, cómo se dio, miramos si dio el patrón, si se puede operar, cómo se puede operar, etcétera, vamos a estar muy pendientes, también del put, sí, bueno, volvemos a hacer una revisión, específica de activo, les agradezco mucho, por reconectarse conmigo, yo sé que pues, a esta hora, mucha gente le da pereza, estar en una clase de estas, pero, es con todo el gusto, que lo hacemos, y pues con el motivo, sobre todo, con la esperanza, de que aprendan mucho, de estas sesiones, pura vida para Raider, un saludo a Raider, de Costa Rica, y con mucho gusto Mila, un saludo para todos, nos vemos entonces, mañana, misma hora, aquí por, Sigmil, a las 7.30 pm, y se me va olvidando un poco, recuerden que si tienen preguntas, y demás, tigmil.com, slash español, en mi blog, en el blog de Tigmil, encuentran, ahora voy a subir un poco, la operación que voy a plantear, para Libra, entonces, si la quieren leer, y cualquier tema relacionado, no sé, van a pondear una cuenta, quieren saber de spreads, demás, todo con soporte, arroba tigmil.com, y nos vemos entonces, mañana, un placer haber estado con ustedes. Gracias.